A mí me hace feliz estar con él A mí me hace feliz estar en el campo A mí me hace feliz reír, vivir la vida alegre A mí me hace feliz leer Me hace feliz el IJIMAN Feliz es que la gente comparta sus emociones y sea sincero Caminar de noche bajo la lluvia Ir a cantar con mi mascote Fuera de las cebras Hacer deporte Escuchar música Jugar fútbol Bailar y cantar frente al espejo A mí me hace feliz cuando a alguien se le friega el auto en la calle Y todos vamos a ayudar A mí me hace feliz estar con amigos El hecho de estar vivo me hace feliz